Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un mini vídeo tutorial para traducir todos los juegos de XUnity al español, ¿vale? O sea, todos los juegos de Steam que tengáis en inglés y no os atreváis a jugar o que no queráis comprarlo porque a lo mejor no lo vais a entender y que no os va a gustar, no lo vais a poder disfrutar, no os vais a poder enterar de la historia este va a ser vuestro vídeo, ¿vale? Este se os va a solucionar el problema es muy sencillo, muy fácil de hacer y no vais a tener ningún problema y es totalmente gratuito, al igual que suscribiros al canal que está aquí abajo le dais a suscribiros y si le dais un like y un comentario pues agradece también un montón y que es totalmente gratuito para todos vosotros y si queréis más información abajo en la descripción estará el canal de Twitch y el canal de Discord que si os unís por ahí, ahí están todos los horarios de directos, de vídeos, de todo, ¿vale? Ahí tenéis toda la información, pero sin más dilación vamos a pasar al vídeo Bueno, tenéis que entrar en esta página que si no la he dejado yo abajo en la descripción me lo ponéis en los comentarios e intentaré ponerla la verdad pero bueno, entráis en esta página que es súper sencilla y bueno, esto lo van actualizando de vez en cuando ahora mismo la última versión es esta, ¿vale? pero porque la han actualizado el 30 de abril de 2022 no sé cuándo estéis viendo este vídeo si la han actualizado otra vez pero bueno, esto lo actualizan automáticamente así que guárdate la página en favorito como yo la tengo guardada es muy sencillo y te vienes a la versión de... te tienes que descargar esta, ¿vale? a ver si lo encuentro este, ¿vale? Rayeparchet es el que te tienes que descargar te vas a descargar un... un de estos ¿cómo se le llama a este archivo? que no me acuerdo bueno, te descargas este archivo lo descomprime lo extraes aquí que es esta carpeta nada más y después, ¿qué tienes que hacer con esta carpeta? esta ya la puedes eliminar te puedes olvidar un poco porque no sirve para nada pero con esta sí que tienes que hacer otra cosita te vas al juego al cual tú quieras jugar que esté solo en español por ejemplo, Littlewood que si lo queréis en el canal dejad un gran like y ponédmelo por los comentarios y lo traeremos en el canal lo tengo pensado traer pero si me lo dejáis ya en los comentarios y eso que si os mola pues lo traemos, ¿vale? por ejemplo, Littlewood solo está en español solo está en inglés, ¿vale? entonces, ¿cómo es para ponerlo en español? muy fácil te vas a propiedades del juego, ¿vale? esto es lo más sencillo para encontrar el archivo la ruta del archivo en el cual tenéis descargado el juego le dais a archivos locales le dais a explorar y ya estáis dentro otras si lo cerráis se cierra entero, ¿vale? no, no sabía un momentillo le dais a explorar vale, está aquí abajo y bueno yo ya lo tengo hecho pero esta es vuestra carpeta del videojuego ¿vale? este acceso no va a estar ni este tampoco, ¿vale? ni esta carpeta, ¿vale? pero es muy sencillo le metéis la carpeta nada más la arrastráis y la metéis y os le dais a copiar y pegamos le damos al ejecutador se va a ejecutar ¿vale? y le tenéis que dar a cualquier botón ¿vale? se os va a iniciar un ejecutador y le dais a cualquier botón y se inicia el juego no os asustéis se va a iniciar el juego y se va a reiniciar y se va a volver a iniciar lo vais a tener en inglés ¿vale? totalmente en inglés entonces lo tenéis que volver a cerrar y ya cuando lo cerréis se os habrá creado esta carpeta el auto translator ¿vale? y ya solo tenéis que venir a esta carpeta venir al archivo config que se me hable con el blog de notas vosotros con el que vosotros queráis vaya, es muy sencillo y aquí abajo le tenéis que poner lenguaje a vosotros os pondrá EN porque está en inglés y aquí vendrá EJ creo que o algo de eso ¿vale? pues le tenéis que poner el lenguaje que queréis que es ES al español y del lenguaje que viene que viene del inglés EN ya está si vuestro ordenador va más o menos bien le podéis subir lo lo de esto ¿vale? para que lo traduzca un poquito más rápido vendrá en 200 yo lo he puesto en 500 lo podéis poner todo lo que queráis ir probando y cuando el ordenador diga hasta aquí pues hasta aquí ¿vale? solo os digo eso que eso eh cuanto más caracteres le pongáis pues más rápido traducirá ya está le dais a cerrar lo guardáis y listo tenéis el juego totalmente en español vamos a hacer la prueba lo voy a iniciar desde el Steam para que veáis que ya no hay ninguna trampa ni cartón le dais a jugar desde Steam no sé si lo va a capturar ese problema a lo mejor hay que hacer una pequeña transición pero bueno si no pues le doy rápidamente y lo vemos y ya lo irá traduciendo el mío ya está un poco traducido porque ayer lo inicié para probar pero bueno veis que ya está traducido si lo habéis iniciado anteriormente a vosotros os pondrá play y al momento se irá traduciendo ¿vale? igual que aquí os pondrá option y ya os pone opción ¿vale? es que tarda un poquito en traducirlo pero no os preocupéis que os lo irá traduciendo igual que si entráis al juego pues lo mismo mira aquí por ejemplo ya va traduciendo lo que viene siendo peinado color de pelo todo esto hay colores o cosas de esta que no la va a traducir muy bien pero bueno es normal ¿vale? y después dentro del juego creo que el nombre es porque cada creador del juego pone un nombre diferente etcétera etcétera entonces hay cositas que es dentro del juego que no lo va a traducir por ejemplo aquí la ha traducido Onix por ejemplo pero habrá cosas que no traduzca por eso porque Cedro no lo traduce ¿vale? entonces es un tipo de color y bueno no lo traduce bien pero vaya todo lo demás lo que es importante por ejemplo el tono de piel marfil yo creo que sí que lo ha traducido no sé si era así pero vaya la mayoría sí que lo va a ir traduciendo y lo que es importante que es los diálogos de dentro del juego y todo eso te lo van a traducir todo así que lo dicho espero que os haya gustado que os haya servido y si me lo dejáis por los comentarios si os ha ayudado y eso dejadme un like un comentario y si os suscribís todo eso que es totalmente gratuito pues agradece de corazón y que nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao 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 chao